Hola amigos de Pobler TV, bienvenidos a la segunda parte del audiolibro La Caja O'Longa. De lo que había visto y oído, extraje la conclusión de que el artista, movido por algún inexplicable capricho del destino, opresa quizá de un exceso de pasión tan entusiasta como fanatástico, se había unido a una persona por completo inferior a él, y que no había tardado en sucumbir a la consecuencia natural, o sea, a la más viva repugnancia. Me apiadé de él desde lo más profundo de mi corazón, pero no por ello pude perdonarle el secreto que había mantenido sobre el embarque de la última cena. Continué pues, resuelto a saborear mi venganza. Un día, subió Wiat al puente, y luego de tomarlo del brazo, como era mi antigua costumbre, echamos a andar de un lado a otro. Su melancolía, que yo encontraba muy natural dadas las circunstancias, continuaba invariable. Habló poco, con tono malhumorado y haciendo un gran esfuerzo. Aventuré una broma y ve que luchaba puenosamente por sonreír. Pobre diablo, pensaba en su esposa. Me maravillaba que fuera incluso capaz de aparentar alegría. Pero finalmente, me determiné a sondearlo a fondo, comenzando una serie de veladas e insinuaciones sobre la caja oblonga, a fin de que poco a poco se diera cuenta de que yo no era para nada víctima de su pequeña mistificación. Con tal propósito, y a fin de descubrir mis baterías, dije algo sobre la curiosa forma de esa caja. Y al pronunciar estas palabras, le hice una sonrisa de inteligencia, le guiñé un ojo, todo esto mientras le daba suavemente con el dedo en las costillas. La manera con que Uyad recibió tan inocente broma, me convenció al punto de que se había vuelto loco. Primeramente, me miró como si le resultara imposible comprender el ingenio de mi observación. Pero a medida que mis palabras iban abriéndose lentamente, pasó en su cerebro. Los ojos parecieron querer salirsele de las órbitas. Su rostro se puso escarlata. Luego palideció espantosamente. Y, como si que lo hubiera avisado, insinuado, le divirtiera muchísimo. Estalló en carcajadas que para mi estupefacción se prolongaron cada vez más fuerte durante largos minutos. Finalmente, se desplonó pesadamente sobre cubierta, mientras me esforzaba por levantarle. Esto, tuve la impresión de que había muerto. Pedí auxilio y con mucho trabajo le hicimos volver en sí. Apenas reaccionó, se puso a hablar incoherentemente, hasta que le sacamos y le metimos en cama. A la mañana siguiente, se había recubrado del todo. Por lo menos en lo que se refiere a la salud física. De su mente, prefiero no decir nada. Evité encontrarme con él durante el resto del viaje. Siguiendo el consejo del capitán, quien parecía coincidir plenamente conmigo en que Wyatt estaba loco. Pero me pidió que no dijese nada a los restantes pasajeros. Inmediatamente después de la crisis de mi amigo, ocurrieron varias cosas que exaltaron todavía más la curiosidad que me poseía. Entre otras, señalé la siguiente. Me sentía nervioso por haber bebido demasiado té verde y dormía mal, tanto que durante dos noches no pude pegar los ojos. Mi camarote daba al salón principal o salón comedor, como todos los camarotes ocupados por hombres solos. Las tres cabinas de Wyatt comunicaban con el salón posterior, el cual estaba separado del principal por una liviana puerta corrediza que no se cerraba nunca, ni siquiera de noche. Como seguíamos navegando con viento en contra, el barco escoraba acentuosamente a Sotavento y cada vez... Y cada vez que el lado de Estribor se inclinaba en ese sentido, la puerta divisora se corría y quedaba en esa posición, sin que nadie se molestara en levantarse y cerrarla. Mi camarote hallábase en su posición tal que cuando tenía abierta la puerta, lo que ocurría siempre a causa del calor, podía ver con toda claridad el salón posterior, e incluso esa parte donde daban los camarotes de Wyatt. Pues bien, durante dos noches, no consecutivas, en que me hallaba despierto, vi que a eso de las once la señora Wyatt salía cautelosamente del camarote de su esposo y entraba en el camarote sobrante, donde permanecía hasta la madrugada, hora en que Wyatt iba a buscarla y le hacía entrar nuevamente en su cabina. Resultaba claro, pues, que el matrimonio estaba separado. Ocupaban habitaciones aparte, sin duda a la espera de un divorcio más absoluto, y pensé que en eso residía, después de todo, el misterio del camarote suplementario. Mucho me interesó, además, otra circunstancia. Durante las dos noches de insomnio a que he adluido, e inmediatamente después que la señora Wyatt hubo entrado en el tercer camarote, atrajeron mi atención ciertos singulares sonidos ahogados que brotaban del de su esposo. Tras de escuchar un tiempo, logré explicarme perfectamente su significado. Aquellos ruidos los producía el artista al abrir la caja bolonga mediante un escoplo y una masa, esta última envuelta en alguna misteria algonosa o de lana que amortiguaba los golpes. A fuerza de escuchar, me pareció que podía distinguir el preciso momento en que Wyatt levantaba la tapa y también cuando la retiraba a fin de depositarla en la litera superior de su cabina. Me di cuenta de esto último a causa de los golpecitos que daba la tapa contra los tabiquetes de madera del camarote, mientras que Wyatt trataba de depositarla con toda suavidad en la litera, por no haber espaciado en el suelo. A eso seguía un profundo silencio, sin que volviera a escuchar nada hasta el amanecer. Como no fuera, si cabe mencionarlo, un leve sonido semejante a sollozos y suspiros, tan sofocados que resultaban casi inaudibles, a menos que se tratara de un producto de mi imaginación. He dicho que aquello hacía pensar en sollozos y suspiros, pero muy bien podía tratarse de otra cosa, más bien cabía pensar en una ilusión auditiva. Sin duda, de acuerdo con sus hábitos, Wyatt se entregaba a uno... Wyatt se entregaba a uno de sus caprichos, dejándose llevar por un arrebato de entusiasmo artístico y abría la caja oblonga a fin de arreglar sus ojos con el tesoro pictórico que encerraba. Por supuesto, nada había en esto que justificara un rumor de sollozos, repito, pues que debía tratarse de una alucinación de mi mente, excitada por el té verde del excelente Capitán Hardy. En las dos noches de que he hablado, poco antes del alba oí como Wyatt volvía a colocar la tapa sobre la caja oblonga, introduciendo los clavos en sus agujeros por medio de la masa envuelta en trapos. Hecho esto, salía de su camarote completamente vestido e iba en busca de la señora Wyatt que se hallaba en la otra cabina. Llevábamos siete días en el mar y habíamos pasado ya el Cabo Jateras, cuando nos saltó un fortísimo viento del sudoeste. Como el tiempo se había mostrado amenazante, no nos tomó desprevenidos. Todo a bordo estaba bien aparejado y cuando el viento se hizo más intenso, nos dejamos llevar con dos rizos de la mesana cangreja y el trinquete. Con este velamen navegamos sin mayor peligro durante 48 horas, ya que el barco resultó ser muy marino y no hacía agua. Pero al cumplirse este tiempo, el viento se transformó en huracán y la mesana cangreja se hizo pedazos, con la cual quedamos de tal modo a merced de los elementos que de inmediato nos barrieron varias olas enormes en rápida sucesión. Este accidente nos hizo perder tres hombres, aparte de quedar destrozadas las amuradas de vavor y la cocina. Apenas habíamos recobrado algo de calma cuando el trinquete voló en jironés, lo que nos obligó a izar una vela de estalle, pudiendo así resistir algunas horas, pues el barco capeaba el temporal con mayor estabilidad que antes. Pero el huracán mantenía toda su fuerza, sin dar señales de Amin a Mainar. Pronto se vio que la enjarciladura estaba en mal estado, soportando una excesiva tensión. Al tercer día de la tempestad, a las cinco de la tarde, un terrible bandazo a Barlovento mandó por la borda nuestro palo de mesana. Durante más de una hora, luchamos por terminar de desprenderlo del buque a causa del terrible rollido. Antes de lograrlo, el carpintero subió a anunciarnos que había cuatro pies de agua en la sentina. Para colmo de males, descubrimos que las bombas estaban atascadas y que apenas servían. Todo era ahora confusión y angustia, pero continuamos luchando para aligerar el buque, tirando por la borda la mayor parte del cargamento y cortando los dos mastiles que quedaban. Todo esto se llevó a cabo para las bombas seguían inutilizables y la vía de agua continuaba inundando la cala. A la puesta del sol, el huracán había amainado sensiblemente y, como el mar se calmara, abrigábamos todavía esperanzas de salvarnos en los botes. A las ocho de la noche, las nubes se abrieron a barlovento y tuvimos la ventaja que nos ilumina la luna llena, lo cual devolvió el ánimo a nuestros abatidos espíritus. Después de una increíble labor, pudimos por fin botar al agua la chalupa y embarcamos en ella a la totalidad de la tripulación y a la mayor parte de los pasajeros. Alejóse la chalupa y, al cabo de muchísimos sufrimientos, llegó finalmente sana y salva a Ocraclole Inlet, tres días después del naufragio. Catorce pasajeros quedábamos a bordo con el capitán, resueltos a intentar fortuna en el botequín de popa. Los botamos sin dificultad, aunque solo por milagro no se volcó al tocar el agua y embarcamos en él el capitán y su esposa, Guiat y su familia, un oficial mexicano con su esposa y sus cuatro hijos y yo con mi criado de color. Como es natural, no había allí espacio para otra cosa que unos pocos instrumentos imprescindibles, provisiones y las ropas que llevábamos puestas. Nadie había pensado siquiera en salvar otros bienes. ¿Cuál no será nuestra estupefacción cuando, apenas alejados del barco, vimos a Guiat que se ponía de pie en la popa del bote y fríamente pedía al capitán Hardy que nos acercáramos otra vez al barco para embarcar su caja oblonga? —Siéntese usted, señor Guiat, replicó el capitán con alguna severidad. ¿Terminará por asear o sobrar el bote si no se está quieto? ¿No ve que la borda está al ras del agua? —¡La caja! —pulsiveró Guiat, siempre de pie. —¡La caja! —le digo, capitán Hardy. —¿No puede usted rehusarme lo que le pido? —¡No, no puede! —¡No pesca casi nada! —¡Apenas una nada! —¡Por la madre que le dio a luz por el amor del cielo, por lo que más quiera! —¡Le imploro que volvamos a buscar la caja! Durante un momento, el capitán pareció conmovido por las súplicas, pero no tardó en recobrar su aire adusto y replicó. —Señor Guiat, usted está loco. —Y no lo escucharé. —Siéntese, le digo. —Ahorar so sobrar el bote. —Vosotros, sujetadlo pronto o saltará el agua. —¡Ah, demasiado tarde! En efecto, al decir el capitán estas palabras, Guiat se había arrojado el agua y como todavía estábamos al socaire del buque, logró, tras un sobrehumano esfuerzo, sujetarse de una cuerda que colgaba a prueba. Un instante después, trepaba a cubierta y corría frenéticamente hacia la escotilla que llevaba a los camarotes. Entre tanto, habíamos sido llevados hacia la popa del barco y sin la protección de su casco quedábamos inmediatamente a merced del terrible oleaje. Nos esforzamos por acercarnos otra vez, pero nuestro pequeño bote era como una pluma en el soplo de la tempestad. Nos bastó una ojeada para comprender que el destino del infortunado artista estaba sellado. A medida que aumentaba nuestra distancia del buque casi sumergimos, vimos que el loco, ya que solo podíamos considerarlo como tal, aparecía otra vez en cubierta y con fuerzas que parecían las de un gigante, arrastraba consigo la caja oblonga. Mientras lo contemplábamos, con el colmo de la estupefacción, vimos que arrollaba rápidamente una cuerda a la caja y la pasaba luego varias veces por su cuerpo. Un instante después, ambos caían al mar, desapareciendo, instantáneamente y para siempre. Bueno, espero les esté gustando y vamos a continuar en el siguiente video, así que diríjanse al vínculo.